es que yo le voy a dar a ustedes es no esa no es parte de la cosa ahí está tenemos un fondo y tenemos el superlada ahí estamos esas dos cosas que nosotros vamos a trabajar y como la clase anterior fue más fácil de ustedes entender lo que yo hablaba a medida que íbamos apagando el pc de ver el cosa era mucho más fácil voy a empezar a apagar pueda luz miren hasta chulo se ve en movimiento de la luz hasta de movimiento ahí como si fuera animación hasta quedar el fondo del papel le di el papel y le di la el carro entonces automáticamente sabemos y ponemos ahí el papel ya limpio sin marca de agua ni nada por el estilo también ponemos lo que es el vehículo silvesteado y todo sin marca de agua así que por eso yo le dije cojanlo suave con la marca de agua usted va a estar en toda la vida por practicar creo que esa va a ser la mejor herramienta que usted va a pues hd entonces que nos faltan nos falta es el las líneas entonces lo hacemos muy fácil lo pueden hacer tanto en el exterior como en photoshop y así como la imagen de la florecita la podemos pegar en photoshop y así hacer la imagen de las tramas de línea entonces ya que estamos aquí en el mismo Photoshop lo podemos hacer sin problema ¿qué yo voy a hacer? voy a hacer unas franjas fíjense ahí y voy a tomar el color el mismo color verde que tiene el carro ahí tenemos una y con control T vamos a distorsionar un poco el final y ahí tenemos la primera línea vamos a apagar aquí el vehículo para que se pueda ver mucho mejor voy a duplicar y voy a girar y voy a girar y voy a duplicar los dos layers al mismo tiempo voy a poner esto más pequeño para que se vean tengo todo lo pongo todos los layers otra vez junto porque voy a duplicar eso mismo que están lo voy a poner un poco más aquí y voy a duplicar el centro y lo aplico y otra vez y lo muevo si vamos a la original si no es esta si no es de la segunda si no es esta si no es de la segunda y lo muevo 10 líneas vamos aquí y cuando yo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete quiero entonces voy a hacer un poquito voy a hacer un pal más a ver como me sale ok ahora si quiero o lo pongo todo en una en un grupo una carpeta para que así no tenga tanto layers rodando y ahí está entonces ahora si reduzco lo dejo siempre que esté todavía un poco más grande porque el efecto que voy a usar al distorsionar lo que hace es que la va a doblar y la pone más pequeña entonces no quiero que se me salga de la hoja entonces voy al filtro esto yo tengo que convertirlo en un solo elemento lo que voy a hacer es que voy a duplicar la carpeta para dejar una guardada ahí y la voy a unificar la carpeta ahí ya la convierto en un imagen voy ahora hacia el filtro voy al que se llama distors y voy a usar este que se llama Twitter que se llama fíjense la ventana que me sale que puedo poner tanto para un lado como para otro eso significa donde están en inglés como tornado ¿verdad? voy a reducir un poco en español ¿cómo se llama? tornado y ahí yo lo tengo fíjense entonces prendo mi vehículo y ahí está la primera fíjense que yo aquí a esta yo no le di tan tan tornado simplemente que se vea un movimiento leve del tornado no totalmente un círculo para que se vea más interesante así como que las gomas reposan en alguna de las de las áreas de las minas ok si volvemos a ver otra vez el original para ver como íbamos fíjense que yo tengo un verde más oscuro en las puntas de las líneas verdes con relación al centro ¿ustedes se acuerdan lo que hicimos en la clase pasada con el fondo de la morena ¿verdad? pero en este caso yo solamente voy a seleccionar las mismas líneas y voy a hacer mi layer nuevo un color más oscuro un verde mucho más oscuro para que tenga contraste recuerden que es un layer nuevo no puede ser encima del otro que está porque yo lo que voy a hacer es que voy a borrar el tono más oscuro así como lo hice en la práctica anterior esta y la práctica anterior se parecen mucho y le voy a dar un poco de multiplex para que se unifique más el tono si está muy oscuro simplemente bajen la opacidad y ahí está ahí se ve de lo más interesante ahí a eso lo que le falta es el movimiento si volvemos otra vez al original ahí le hace falta el movimiento que tiene el vehículo puse también un filtro para ese y vamos a ver por el filtro vamos al vehículo duplicamos al vehículo seleccionamos el que está abajo nos vamos a filtro y le damos al blur y le damos al radial blur o sea para que me haga eso que ustedes ven ahí me dé un movimiento que estoy buscando si yo quito el que está arriba fíjense que se ve como el movimiento lo que voy a hacer es que lo voy a poner un poquito más grande para que se me sobresalga al carro requiero que se vea ese movimiento si quiero que se vea más fluido lo duplico y así se ve el fondo del vehículo en mayor movimiento que nos falta aquí nos faltan las luces lo que vamos a hacer es acercarnos voy a coger mi lazo y hago el triángulo de las luces hay muchas formas de hacerlo yo lo hago de esta forma que es mucho más rápido para mí y busco mi herramienta de degradación recuerden que es de un color a transparente busco el color que voy a transparentar debe ser un amarillo a menos que sea luz de neón blanca o whatever lo que usted quiere en este caso como es un lado vamos a dejarla a su colorcito amarillo y en un layer nuevo no hay nada hago y le prendo las luces ahí está le doy varias veces para que esté fuerte en el fondo y que se degrade al final y ahí tengo mi lado si quiere le doy un poquito de opacidad para que se vea un poquito el farol y salto ahí que ahí está encendiendo simplemente para el otro lado tuplico ese mismo que está ahí y lo bajo de tamaño para que me encaje exactamente alrededor de el hueco de las luces para rendir mucho los 40 minutos pero bastante fíjense ahí tenemos ya el vehículo con su power de luz encendida que nos faltan nos faltan las letras que yo hice unas letras si ustedes se recuerdan como hice la del rock ¿verdad? ustedes van a hacer esa la letra que ustedes quieran la van a compre la van a dividir como ustedes quieran que se vea interesante como esto que yo hice ahí de y luego unifique las tres layers como iba a poner eso mismo atrás lo que hice fue que lo duplique la volví a poner aquí abajo y a esa unifique todo como esa yo iba a modificarla duplique y le aplique el mismo concepto le aplique al carro de movimiento fui a filtro a blur blur de movimiento o desenfoque radial y le aplique el mismo valor y fíjense como se ve la misma letra también que está en movimiento si yo me acerco ahí tenemos el carro en su lado la máquina algo totalmente simple de manejar y lo hicimos en menos de 45 minutos usando casi lo mismo que hicimos de la clase pasada y enchulamos la máquina esta práctica tiene una práctica B que es esta usando la misma chulería de las líneas lo único que vamos a crear más líneas todavía y usando también los destellos de la greñúa fíjense buscamos un radio viejo para que se vea bien alternativo bien vintage y ponemos un guitarrista con un cable que si yo no le voy a dar ninguno de los elementos usted se la va a bandear y va a poner el radio que usted quiera y va a armar el elemento de acuerdo ya lo que hay que buscar las imágenes las buscadas sin la marca de agua tú tienes que tener un radio guardado de los viejos ahí así tú no tienes que tirarle fotos a tu radio así ¿verdad? aquí la mujer no me deja guardar nada viejo me dice que me tiene a mí por pena ya por 25 años el único viejo en tu casa es esto me permiten a mí a pena y fíjense que no es que esto está fácil lo que pasa es que ya como hemos venido aplicando varias herramientas ya es mucho más fácil hacerlo y a partir de aquí todas van a resultar más fácil por eso porque ya ustedes conocen las herramientas lo que vamos incluyendo un filtro nuevo un elemento nuevo básicamente es eso que vamos a ir agregando ya el Photoshop es casi trabajar Photoshop es hasta donde hemos llegado ya la diferencia que está es como yo aplico un fondo como yo aplico un efecto como yo hago que algo se vea diferente básicamente es eso pero hasta ahora donde hemos avanzado el ABC del Photoshop es a partir de aquí entonces jóvenes fíjense que fácil resultó esto y se ve de lo más clámbrico incluso si ahí podemos cambiar incluso el tono de color del vehículo en Saturation para que no hay mucho verde vamos a ponerle un naranjita para que se destaque para que se destaque y ahí tenemos el Dada versión 2022 2 ok está cool está cool podemos utilizar podemos utilizar el color a nuestro gusto en eso en eso en eso si ustedes pueden cambiar los tonos de color aquí es válido pues nada señores aquí llega el tutorial el tutorial